Si quieres más Si quieres que hay más Todo lo que tengo es para ti Porque ya sabes que a tu lado quiero compartir Lo bueno y malo, lo que pueda venir Me sumas fuerzas, no falta nada Tu presencia ya me hace feliz Ah, 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 yeah Si quieres más, ven y tómalo, lo tengo aquí Si quieres más, si quieres más, ven y tómalo, lo tengo aquí Gracias por ver el video